Goulash, una preparación cargada de sabor, colores y texturas. Los ingredientes te los dejo en la descripción del video. Vamos a comenzar sellando la carne partida en cubos y sazonada con sal y pimienta. Yo usé cordón de solomito o lomo fino. Una vez sellada en la misma olla, ponemos aceite y salteamos cebolla picada en cubos. Cuando esté comenzando a estar transparente, incorporamos el pimentón, el ajo, la zanahoria rallada, los tomates también pelados y partidos en cascos pequeños. Contimentamos con paprika, pimienta, sal, cominos, finas hierbas y lo que más nos guste. Le incorporamos a la mezcla arvejas y ponemos salsa soya, salsa inglesa, salsa de tomate y pasta de tomate. Le puse también un chorrito de vino tinto. Volvemos con la carne a nuestra mezcla y ponemos agua o fondo de pollo. Dejamos cocinar a fuego bajo durante 30 minutos o hasta tener una salsa espesa. Para terminar, un poco de cilantro fresco y estamos listos para servir. Queda perfecto para acompañarlo con arroz blanco.